Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. ¡Briber sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que ya vemos que el Bunnyhop se le da de locos. Tiene la mejor Silla Gaming porque si no es imposible. Situación, dos CTs contra cinco terroristas. Vamos a ver qué tal se las desempeña aquí el mastodonte, si tiene script de Bunny, que ya lo viamos, si tiene Warhacks, si tiene Amhack. Vamos a verlo. Aunque siendo hacker me sorprende que vaya con AWP, la verdad. Es raro. Bueno, Warhack vemos que tiene. O sea, ya podemos instruir que tiene Warhack. Vale, se hace al primero. Pero Amhack parece que no tiene, ¿no? Yo diría que no tiene Amhack. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación porque el otro tiene una escopeta. El pulpo ese está jodidísimo. Falla el Nosecock y le mete vagoneta el disparo. Pero ganan los terroristas. Atención, ojo al tejo, que se les puede liar muchísimo a los terroristas. Bueno, ya sabe evidentemente que no están yendo a su bomba, así que empieza la rotación. Situación de cinco para dos. Y aquí tenemos a Pulpo que solo juega con la escopeta. Se hace a dos. Pero solo tiene Warhack, que es bastante ganable esta partida, ¿eh? Mientras no se expongan en lugares donde hay Walvan, la cosa está bien. Vale. Ay, Dios mío, que la falla. Foca, acuchillando a tostadora. Lanza. Ha hecho algo rarísimo, ¿no, el terrorista? Pues chicos y chicas, trece a nueve. Atención, que a pesar de hacerse cuarenta kills, puede perder la partida. Y sigue con el AVP, cosa que me sorprende, la verdad. O sea, no entiendo por qué va con el AVP cuando podría ir perfectamente con otro arma. Pero en fin, vemos que a pesar de tener Warhack, es en la persona. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Catorce a nueve. Ahora se pone el Scout. Atención, que ahora nos haya puesto también AIMHack. Porque normalmente cuando llevas el Scout, ya puede ser Jesucristo Superstar. Porque si no te vas a comer un rabo. Eh, pues no te va, AIMHack. O sea, es que estoy flipando. O sea, que va a perder esta partida. Las cosas como son. Eh, son un dos para cinco, pero... Es que, claro... ¿Vale? Y se hace primero. Vale, va a perder. Esto es maravilloso, chicos y chicas. Cuando un tío que va cargadísimo pierde. Me hace eternamente feliz. Situación de uno para cinco. Y colorín colorado. Por favor, que la acuchillen. Por favor. Ojo. Ojo que se lía, eh. Ojo que hemos jatado victoria antes de este tiempo. Es que quieren acuchillarle. Quieren acuchillarle. Esta es la mayor humillación que hemos visto a un hacker, eh. Bueno, ahora este tío de repente es Jesucristo. ¡Uh! Se activó, eh. O sea, este tío de repente va metiendo mochas con el scout. No te lo creo. Ojo que se ha activado, eh. De hecho, sigue con el scout. Ojo que se ha activado. Uno para cuatro ahora. Nah, este tío se ha activado. O sea, este tío ha utilizado a Inhacticos y chicas. Claro, aquí ya... Aquí ya los terroristas la tienen complicadeta, eh. La tienen complicadeta, 47 bajas. El pulpo ese que sigue con la recortada. Yo solo espero una cosa de corazón. Que podamos ver el desenlace. Al menos no va a ganar la partida. Vamos a ver. A ver, la cosa es que luego entre todos disparen. O sea, si disparan... ¡Que van todos con escopetas recortadas! ¿Qué les pasa? ¿Qué mierda es esa? Que se han fumado los terroristas. O sea, yo sé que estoy contra un hacker y le intento reventar por todas las maneras. Y ellos van uno a uno con una recortada. ¡Por favor! Ahora con la USP. 52 bajas lleva el tío este. No salgas, no salgas. Y sabes que te la va a meter. Y también la bala. Por favor. ¿Qué estamos viendo, tío? Estoy sufriendo, eh. Os juro por Dios que estoy sufriendo. Vale, ahora van a... Vale, ahora van dos con el GEF. Uno con recortada. El eclipse este que lleva la bomba. Se hace el primero. El FOCA ese se hace el segundo. Ahora el FOCA encima ayuda. No se carga a nadie y ahora de repente mata. Vale, situación de uno para tres. Venga, va, por favor. ¡Que no saben implantar la bomba, por Dios! Vale, uno para tres. La pueden hacer bien. Vale, va. Vale, así ya está. O sea, no tenéis que exponeros. No tenéis que exponeros. Es el truco. Vale. ¿Estás impuesto o mal? ¡Vamos! ¡Lo celebramos, chicos y chicas! Este tío, por más que se ha hecho bajas, ha sido vencido. Vamos a abrir cajas con una sonrisa. Ya sabéis, si reventáis el vídeo al like, hay apertura de cajas entre sospechoso y sospechoso. Vamos a ver si tenemos suerte, porque la última vez recuerdo que me tocaron todo azules y quizás una morada. Pero vamos, nada de lo cual sentirse orgulloso. Vamos por la segunda azul. Y vamos a ver lo que nos toca ahora. Por Dios, dame algo bueno. ¡Ojo! ¡Oh! Nos toca la M4 a cuatro colores vivos. Creo que es la primera vez que me toca en esta caja. Estoy contento. Vamos, a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que vemos que va ya 13-0. Bueno, uno de su equipo va 21-1 y ya flauta y oveja que no hace falta que maten. De hecho, se toma en el CSGO como un juego pacifista. Vamos a ver sospechoso. Vamos a ver... Bueno, parece que tiene wallhack y aimhack. Vamos a ver si tiene algo más. Pero claro, el equipo terrorista está viéndolas venir porque evidentemente hay uno que está reventando a todos, que es el compañero Vórtice. Ahí se hace al primero. Se hace al segundo. Yo creo que no hay ningún tipo de duda. También tiene script de money. Le vamos a meter el pack completo, chicos y chicas. Y bueno, este caso ha venido después de 5-6 peonzas. Tengo que ser sincero. La cosa no parece que esté mejorando con el tema de que CSGO sea de pago ahora. No sé si vosotros habéis notado alguna bajada de hackers y ahora os enfrentáis a menos. Pero como digo, yo en cuanto alcanzando hackers solo veo gente que va cargadísima con peonza. El otro día jugué con Stashy. Esto es una partidita. Y gracias a Dios no nos encontramos ningún hacker. De hecho, no sé si decir hasta peor. Porque jugamos, no lo perdáis. Porque fue una partida que no fue demasiado fácil. Y yo diciendo, aquí hay algo que huele mal. Y lo que pasó fue que nos enfrentamos a Novas y Serifs. Y nosotros en su... Me parece que el que menos rango tenía era Águila Laurel, que era Wolfman, creo recordar. Que era como, pero vamos a ver, ¿qué está pasando, tío? O sea, es en plan... Hay hackers, las partidas están súper desequilibradas. Ay, 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 ay. Y bueno, luego vamos a hablar, por cierto, que no se me ha olvidado de la consola de Valve. Consola, por llamarlo de alguna manera. Porque es como un PC portátil. A ver qué os parece para CSGO. Ya me diréis en los comentarios. Pero bueno, vamos a pasar a cámara rápida. Yo creo que esto está clarísimo, chicos y chicas. Que esta persona va cargada por todos lados. Lleva Enhack, lleva Scribdivani, lleva Warhack, lleva el pack completo. De hecho, el equipo se va a hacer S15-0. Así que los terroristas ya estaban bastante rendidos. Vale, vamos a abrir estas cajitas. Vamos a ver lo que nos sale. Son tres llaves las que tenemos. Venga, va. Nos ha dado un arma roja. O sea, visto lo visto, ya vamos contentos. Ya la apertura nos habría salido rentable. Pero oye, soñar es gratis, como sabéis. Si nos toca un cuchillo sería maravilloso. Vamos con la tercera y última caja. Venga, va. Ha pasado por ahí la USP. Atención, que quiere salir otra roja. Malve, déjala salir. Nos toca la Negev. Pues esto significa que vamos a poner tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que creo haber visto, por cierto, que tiene una skin sospechoso que está silenciado. Ojito que lleva skins. Por lo tanto, vamos a ver, chicos y chicas, si va cargado o no. Él se huele que alguien va a venir por ratas. Consigue la kill. Situación de 4 para 2. Y bueno, mientras vamos a hablar un poquito de la consola de Valve. Si os interesa el tema, por cierto, si queréis hago un vídeo mañana o en los próximos días hablando del tema. Pero básicamente, Valve ha lanzado una consola que es, como digo, un PC portátil. Como si fuera la Nintendo Switch, ¿vale? Pero muchísimo mejor en especificaciones. Con la cual vas a poder jugar a todos los juegos de tu librería de Steam. Y de hecho, ayer CSGO, la cuenta oficial, tuiteó que se podrá jugar, por supuesto, a nuestro shooter favorito. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, ¿qué me parece? Jugar en una consola portátil con Terestrike, que es algo muy complicado. Es muy difícil que se pareja mínimamente... Ojito, ¿cómo dispara aquí el compañero? Es muy complicado que se pareja mínimamente a lo que sentimos nosotros con el teclado y el ratón. Pero vamos a ver. Yo lo jugué en Xbox. Recuerdo el Xbox 360 hace muchísimo tiempo. Fue horrible. O sea, la experiencia es horrible. No es ni remotamente parecida. Pero no sé si tienen algo pensado, en este caso, para la consola portable. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Una cosa es cierta. ¡Uy! ¡El prefire que lo ha metido! Es que parece que no, pero sí, ¿eh? Yo creo que sí lleva, tío. Parece que no. Pero ojo. Pero es que lleva skins el notas. A lo mejor se lo chivan. No sé. Hay timings que tiene buenos, otros no tan buenos. ¿Ha podido ser simplemente prefire? ¿Qué opináis? Vamos a verlo. A ver, ahí está yendo al de la izquierda. También me vas a poner en situación la mira. ¡Uf! ¡Qué buen vale! Creo que sí lleva. Creo que sí lleva. ¿Habéis visto cómo ha inmeado perfectamente a esa zona? Ojo, ¿eh? Ojo que sí puede llevar y encima ese tío lleva skins. O sea, Einhard, creo. Otra vez, ¿dónde está? Fijaros cómo le ha seguido la mira, tío. El prefire me ha sido muy claro. Lleva wallhack, ¿eh? Lleva skins, pero lleva wallhack el pibe. Vamos a ver. Claro, aquí tiene uno. Más cerca. ¿Habéis visto que estaba todo el rato inmeando abajo y justo cuando el de arriba se ha abierto a inmeado arriba? Pues toma, hostia. Pero ahí no lo ha visto. ¡Ay, ay, ay! Vamos a seguir viéndolo, chicos y chicas. Pero sí creo que lleva wallhack, ¿eh? De momento es más que sí que no. Ya puede pasar cosas raras. Para que piense yo que no. Vale, a ese se lo ha oído. Ese retrocede. A lo mejor le estaba hiteando. Yo creo que le estaba hiteando y ya está. Hostia, qué interesante, tío. Muy buena bala. Muy buena bala. Llevan dos. Sí, spoté a ese. Ha disparado rápido, pero uff, ¿eh? Es que creo que sí. Claro, cuando llevan skins es como... Quiero tener más cuidado con lo que hago. Vale, bien. Vamos a ver cómo se abre aquí. Porque está en silla. Está en... Pero si es que yo creo que se lo está haciendo sin querer, tío. Es muy claro. No, no. Lo siento mucho. Lo siento mucho, tío. Pero no sé. Yo voy a votar que sí, chicos y chicas. Decidme en los comentarios que es lo que vais a votar. Pero yo creo que esta persona sí que lleva mierda, ¿eh? Y tiene skin. Es lo que os digo. Me sabe mal por el hecho de que espero no cagarla. Espero que opinéis igual que yo. Pero yo creo que literal que lleva, ¿eh? Por cierto, los terroristas son cuatro. Muy bien. ¿Sabrá el del de Tetris? Ya le estaba inmeando. Yo sí creo que lleva guau a chat, ¿eh? O sea... Digo chat, es puta costumbre de Twitch. Pero voy a decir que sí, chicos y chicas. Así que decidme vosotros en los comentarios qué hubierais hecho. ¿Lleva o no lleva? Dejádmelo ahí en los comentarios. Pues nada. Con esto de un videojuego nos despedimos. Lo dicho, si queréis que hable un poquito más en detalle sobre la consola Steam, decidme en los comentarios. Sería un vídeo muy interesante para valorar qué tan bueno puede ser ese PC portátil, consola, como lo queráis llamar, con Counter Strike. Y yo solo os digo una cosa. Abrir cajas mientras estáis en la cama, mientras estáis en el baño. Puede ser una experiencia maravillosa. Yo espero poder comprármela porque, de hecho, la reserva es el día de hoy por la tarde, a las 7. O sea, un par de horas antes de que suba este vídeo. Así que nada, chicos y chicas. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.